Porque va empezando a rodar cuesta abajo, porque tú lo decías, fue como un déjà vu. Íbamos a cambiar de tema, pero va a ir muy relacionado con lo que pasó en la primera vez. Uno que fue compañero de María, que hicieron una dupla y una cantidad de goles juntos, súper importante. Incombustible. El chupete suazo, más allá de que esté en la primera vez, juega San Felipe con San Luis. San Felipe el local y San Luis le gana 3 a 1 con doblete de chupete suazo en el minuto 59 y 65 a minutos de que nos esperábamos de la otra noticia. ¿Qué pasó por tu cabeza? Cuando decías, chupete suazo sigue haciendo goles. Estamos hablando el chupete y estamos hablando Matías. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese minuto? De verdad, quiero recordar lo que fue la cobertura en México de Colo Colo 2006. Cuando hace los goles Matías Toluca, después el chupete suazo le hace el gol a Pachuca una semana después, que parecía que iba a encaminar a Colo Colo en un nuevo título internacional y no se logró. Pero lo del chupete suazo es impresionante, porque yo creo que, a ver, por ejemplo, cuando llega Matías a Colo Colo y tiene un paso muy opaco, todos dijeron ya, nos dimos cuenta que ya estaba en el ocaso de su carrera y bueno, dos años después de intentarlo en la serena, se tuvo que retirar. Con chupete suazo nos pasó lo mismo cuando sale mal de Colo Colo, de la pelea que tuvo con Pedro Reyes, con José Luis Sierra, y dijimos ya, bueno, también el chupete en esa época tenía una edad parecida a la que tiene día Matías, que son 36 años, y que tenía 34, creo, 35. Y bueno, fue una linda carrera el chupete que ya viene de vuelta y ahí nos quedamos. Pero te demostró que tenía mucho todavía por dar, o sea, es un trompo que no paraba de girar. Después se reencantó en San Antonio, en La Serena, y ahora en primera vez vuelve el chupete suazo a dar muestras de que un jugador con talento puede jugar los años que quiera. O sea, si está bien físicamente va a ser letal en el área y que es bueno que siga convirtiendo goles. Entonces, yo creo que a todos nos alegra ver a Chupete suazo, igual como lo que decía Matías, son jugadores queridos por el fútbol chileno, y lo del chupete me parece notable, ojalá pueda hacer una gran campaña en San Luis, subir incluso. Creo que todos le tenemos cariño a estos jugadores que marcaron una época para el fútbol chileno. Por ahí pasa mi sensación, desde el cariño a la nostalgia y la desolación, de cierta manera, en el sentido de que qué linda época fue esa en la selección chilena, en Colo-Colo, por lo que hicieron, en la selección chilena en esa época de Bielsa, con un chupete brillando, con un Matías Fernández brillando, y seguíamos denumerando a un montón de jugadores que cantaron después, en lo que fue el 2015, la obtención de la Copa Libertadoria, y ahora hablábamos de Pepe Roja, etcétera. ¿Cómo se nos acabaron estos jugadores? Y digo, y hoy tenemos poquito, y van a comenzar las clasificatorias en septiembre, y con más cubos de repente decimos, le alcanzará Chile, podrá estar, y en aquel tiempo peleamos los primeros lugares. ¡Qué nostalgia de aquellos tiempos! Es que yo creo que tenemos demasiada, o sea, demasiada diferencia entre una y otra, y son doce años de diferencia, y bueno, incluso si vemos lo de la Copa América menos, son siete años de diferencia, ocho, pero es demasiado lo que ha cambiado, yo creo que el fútbol chileno nunca fue tan bueno como el 2015 y el 2016, nunca fue tan malo como hoy. Entonces, ¿dónde está este término medio que nuestra selección nos tenía acostumbrado a ver históricamente, un equipo que siempre peleaba ahí el cuarto, el quinto lugar de Sudamérica, y claro, en la época de Bielsa salimos segundo de la eliminatoria, después ya teníamos para llegar sobrados a Brasil, con San Paoli que logró inventar ese rumbo, que tuvo demasiado mérito, lo hizo, y clasificado más o menos holgado, esa partida con Ecuador, había una sensación de que se iba a ir, sí o sí, al Mundial, pero nunca estuvimos tan abajo, o sea, a momentos sí, entonces, eso es la esperanza que te queda, de que estos últimos dos, tres años de la selección chilena fueron tan malos, pero no puedes prolongarse por el tiempo, esto siempre ha sido una especie de montaña rusa en nuestra selección, cada vez se va a los Mundiales, cada vez no, que pelean las Copas Américas, que se dan en primera ronda, pero ya llevamos bastante tiempo enterrados en el fango, y ya es necesario que salgamos de ahí, y volvamos a esa media por último que pedimos, no vamos a esperar ganar todos los tiempos las Copas Américas, que no es lo que estamos acostumbrados, pero sí a salir un poquito de ese bollo que nos encontramos, y que no nos podemos seguir enterrando en algún momento, es que salir a flote. Donde sí hay constelación de estrella.